Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos. Hace bastante tiempo que no grababa uno ya, pero es que no salía ningún nivel más. El Palacio No Fang ya tiene guía, por cierto guía escrita. Aunque de momento no lo voy a reanudar, de momento, pero es algo que tengo en mi lista de pendientes, desde luego. Por lo pronto vamos a empezar con Relics of Power parte 4, nivel salido creo que a fecha de 5 de abril de 2017. Dejad que lo mire. Estos días ha estado un poco mal la página de TRL.net, no entraba. Yo intentaba entrar a la página y no podía, no reaccionaba al servidor o algo. No sé si en estado de mantenimiento, no sé si es que he tenido problemas de caídas o qué. Pero bueno, ahora sí que me ha... Vale, sí, 5 de abril de 2017. Ahora sí que me ha dejado entrar y se ha publicado este nivel y demás. Vale, vale. Nivel de autor este, Relics of Power parte 4, aunque no lo digas la parte 4 de esto, vale. Este nivel de autor está creado por Seth94 y los niveles que están dentro de este Relics of Power parte 4 son los niveles... Y en el archivo Data los dice, vale. En la carpeta Data hay una serie de archivos que son los archivos de los niveles en cuestión. Y son el nivel 13, 14, 15 y 16. Y por lo visto va a haber un sobrevuelo en algún momento. No sé si es ahora al empezar o qué, pero hay un archivo que solo es un sobrevuelo, no es ni un nivel en sí ni nada. Vale, parece que empezamos de forma directa aquí, en un lugar antártico. Y bueno, es un nivel que ha salido hoy mismo. No sé absolutamente nada. A raíz de las fotos sé que... Vamos a movernos más que nada por parajes gélidos y demás. Y nada, parece que empezamos en un escenario que recuerda enormemente al barco de la Antártida del Tomb Raider 3. Y a ver qué tal, porque hace un montón de tiempo que no grabo un nivel de autor, ¿eh? Bueno, desde Cipangu, ¿no? El de Cipangu... Espera, dejad que mire a ver de cuándo es el de Cipangu. Creo que se llamaba así, ¿no? El nivel de autor Cipangu. A ver, desde el 27 de junio... No, perdón. Desde el 27 de enero, el de Tomb Raiders. Desde el 27 de enero, cuando salió el nivel de autor llamado Tomb Raiders, no teníamos nivel de autor. O sea, ha habido un parón como de tres meses de niveles de autor. Claro, yo tenía unas ganas ya de que saliera algo nuevo, pero terribles. Está pensado el Back to Basics, de hecho. De cara al 16 de abril, que se supone que iban a lanzar el Back to Basics. El de Persia este. A inicios de este mes de abril. El 1 de abril. Y al final no, lo han retrasado un par de semanas. Ha habido problemas a la hora de que la gente presentara sus niveles o algo así. Y bueno, era imposible prepararlo todo a tiempo. Así que han decidido retrasar la fecha de lanzamiento para que todo quede mejor pulido y demás. Por lo menos, mientras tanto, al final tenemos este nivel. Así que, bueno... No nos vamos a quedar libres en niveles de autor. Y bueno... Por eso puede que durante ciertos días no suba directos. Por estar grabando estos niveles de autor. Tampoco es que pueda estar a todo, por desgracia. No... No tengo tiempo para todo. Mi tiempo es limitado. Dios mío. Qué mal todo. Parece que ninguna de las puertas se puede abrir de forma manual. Y por cierto, no tenemos armas, ¿eh? No tenemos pistolas. No tenemos revolver. No tenemos nada. Tenemos botiquines. Dos pequeños y uno grande. Seis bengalas. Y... Ya está ahí la cosa. Son cuatro niveles. Los que conforman... Bueno, ya lo he dicho, creo, ¿no? Son cuatro niveles los que conforman este... Pack de niveles. Y bueno... A buscar llaves y esas cosas, ¿no? Porque ya estoy viendo unas cuantas cerraduras por aquí y por allá. ¿Alguien le podría dar cierta claustrofobia y todo? Estar en un entorno así. Tan reducido. Con un techo tan bajo. Hombre, a mí no, pero... Puedo ver personas a las que sí. A ver, no veo nada por ningún lado. ¿Esto qué es, coño? Parece una telaraña. Este cristal medio roto de aquí parece que fuera una especie de telaraña. No sé. ¡Ah! ¿Se podrá subir arriba? Ah, sí, coño. Sí, es verdad que en el Tomb Raider 3... Original también se puede subir aquí. De hecho, este nivel está pareciendo una copia de aquel. O sea, de la parte del barco de aquel. La cosa es que en el nivel de la Antártida no empezamos directamente en el barco. En el Tomb Raider 3 empezamos cerca, pero no... Ni interior del barco. Además es que el barco es una pequeña parte del nivel solo en el Tomb Raider 3. No es todo el nivel, ni mucho menos. No sé si esto serán trampillas de estas de apertura manual. ¡Hombre! Si es el nivel basado en el Tomb Raider 3. No creo, ¿no? Ese movimiento no está en el Tomb Raider 3. No es todo el nivel basado en el Tomb Raider 3. No hay ningún botón. 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 No lo había visto Siempre pueden venir bien los botiquines Sobre todo al inicio De los niveles Que es cuando más se puede notar Vale, vale, mira Aquí ya tenemos un cambio importante con respecto a Tomb Raider 3 Original Aquí no había ningún lugar de gateo Ni mucho menos tan extenso Y hasta más extenso De lo que me imaginaba Vale, pulsemos ese botón Está debajo una trampilla Bueno, una trampilla Una reja No sé si considerarlo trampilla porque no parece que se abra Ni nada Bueno Pues hasta que volvamos Como me encuentro con enemigos a ver como nos defendemos Bueno, defensa nada Uy, iré como un cobarde y ya está ¿Qué coño? La puerta de ese abierto no está aquí Hay que dar la vuelta por aquí Tiene que ser aquí a la derecha Sí, vale Esta puerta aquí, ok Y ahora Pues no sé para qué digo que nos vamos a cruzar con enemigos Cuando ha ocurrido de verdad Me cago en la puta Vale, acabamos de activar la maquinaria No sé muy bien para qué Me molaría que saliera de ahí una trampo Un taladro o algo y que matara a este tipo Socojo Me persiguen Oh Sí Se ha abierto la trampilla aquí Mi tetelara Yo creo que a partir de aquí no me puede seguir Bien Vale, nos hemos librado por ahora Yo creo que deberíamos de tener armas, ¿no? No es muy normal Y menos viniendo de este autor Tanto enemigo Y que no tengamos armas Estos bloques se pueden mover seguramente Pero claro Como voy a mover bloques Está un tipo disparando Ah, aquí falla algo, ¿eh? Aquí tiene que haber algún arma, tío Puede ser que no haya nada Porque tenemos que hacer un puzzle de bloques Es necesario Estar un buen rato en esas alas Que me des alguna puta arma, coño Tanta bala, tanta bala Armas Ah, vale Ah, que No hay que permitir que entre aquí Vale Vale, vale, vale Ahora sí que lo he entendido Más o menos O sea, hay que cerrarlo aquí fuera Vale Así sí, tío Es que lo que no puede ser Es que tenga que estar haciendo un puzzle Mientras este tipo no para de dispararme Si tuviera armas, vale Pero no más tengo ¿Algo habrá que hacer? Pues sí Hay que cerrarlo aquí fuera A ver, ven Hay que ponerlo aquí fuera Y luego entrar corriendo Pulsar el botón Y se cierra la puerta y Y ya no nos podrá hacer nada Mierda, lo he hecho mal Uy, qué bueno No hay ni barra de carga ni nada Qué chulo Claro Hay que tener en cuenta Que no es una momia Que no es un esqueleto Que no es un toro bravo de estos En resumen Cuesta encerrar a un ser humano Cuando tiene la capacidad de correr Y todo eso Me cago en la hostia, puta Joder Empezar el nivel Y no tener armas Cuando se supone Deberíamos tenerlas De sobra Que es el nivel 13 o 14 O por ahí Yo qué sé Vale Ahora sí Ya podremos Ya podemos seguir Con el nivel Con cierta seguridad Ahora me aparece Otro tipo de ahí Dentro de la zona Donde los bloques Y tengo que encerrarle Fuera también Ay Vale Ya está Estos bloques Que tienen Las letras estas De R, X, T Se tienen que poder mover Ahora no sé muy bien A dónde Es que el puzzle Parece Un poco complejo Porque hay Bloques Aquí Donde estoy subiendo ahora Allí Abajo Hay cuatro bloques Vale Es para ese botón De ahí Ok Vale, vale, vale Entonces El objetivo final Es que el bloque Este El que estoy moviendo Ahora Este desplazado Ahí a la izquierda Para poder llegar Al botón Y pulsarlo Por lo cual Hay que formar aquí Un camino Con los otros bloques Vale Lo entiendo Vale O sea Entender el propósito Del puzzle No me ha sido complicado Ahora vamos a Trotar de hacer el puzzle En cuestión A ver Ese tipo de puzzles Me suelen costar No debería ser muy complicado Tal y como lo estoy viendo Espérate Aquí una pequeña escalera Que baja Esto lo puede complicar Todo Creo que hay que mantener Creo que hay que mantenerla ahí ¿No? Y ahora movemos este No sé lo que estoy haciendo Realmente Estoy intentando Traer como sea El tío Por fuera No hay ningún botón Solo por dentro Te jodes Los botones No son para todos Los públicos No estoy seguro De que sea así Realmente Un momento Aquí hay otro bloque Aquí Vale Entonces sí Entonces sí puedo Sí Sí puedo hacer lo que estoy pensando Creo Espérate Todo esto ¿Estará grabando? A ver Al menos más Sí Vale Espérate Vale Vale, vale Ya está Ya lo tenemos Prácticamente No es nada complicado Hacemos así Lo empujamos así Y ahora este bloque Sobre el que estamos ahora Lo empujamos Hace la derecha Y eso ya nos debe de permitir Empujar el bloque De la parte de arriba Lo que queda Claro Claro Y que el botón Será para abrir esta puerta Aquí a la izquierda No Creo que sea para otra cosa Vale Vale Y ahora Ya está Ya lo tenemos Sí Sabía que no me iba a costar mucho Este puzzle He hecho cientos de ellos Previamente Bastante más complicados Que este Cabe destacar Ya está A ver si me permiten Coger un arma A ti De momento parece que no Bueno una llave sí Pero lo que viene siendo arma No Anda mal la cosa Estamos en crisis de armas Aquí Coño Crisis armamentística Que se le dice Me quedo atrancado En la puerta Ahora Pues nada Ahora hay que Volver donde estaba El tipo este De remedio ¿Verdad? Hay que abrirle el paso Y nosotros nos tenemos Que escabullir por arriba Si puede ser rápido Y tal Mejor La verdad Y ahora tenemos que lidiar Con el que está por aquí Es que esto No va a parar A ver La cerradura ¿Cuál era? ¿Era esta de aquí O era la otra? Vale Parece que es esta Storage room key Vale Aquí es bastante posible Que haya algún arma Vamos a ver Ya vea el almacén Era eso ¿No? Muy muy Sí Sí, sí, sí Están las pistolas aquí Vale Y ahí va tocando Vamos a matar Los dos tipos estos Ya A lo mejor Esto nos suelta una llave Hostias Me aparece una extra Es un tío bonus Este Es un tío bonus Con el que no contábamos Es como cuando hay Un nivel bonus Un nivel de autor Para El que hay Que recolectar Ciertos secretos Y demás Bueno Pues aquí Hay que recolectar Pues aquí Hay que recolectar Las pistolas Para tener acceso Al tipo bonus Este que ha aparecido ¿Y este nos ha soltado Una llave Puede ser No tengo ni idea De lo que nos ha soltado Creo que un botiquín Pequeño Pero no estoy seguro Se ha abierto Esta puerta Así que ahora Podemos ir Por este pasillo Pero vamos a cargarnos Antes al tipo de abajo Porque quién sabe Si nos suelta Algo Jugoso Está jugoso Tengo una tortilla De patates En fin Da igual Ven Un poco más Y el que nos pone jugosos Es el enemigo A nosotros Me cago en la puta El enemigo Se habrá quedado satisfecho A hacerme Aunque sea un poco De daño Porque Lara Croft Es la puta ama Ya sabéis No da por aquí Arriba Pues bueno Munición de MP5 Al final sí Ha valido de algo Matar a ese Solo uno de los tres Enemigos No nos ha soltado Nada por el momento What? ¿Por qué? ¿Por qué vuelvo aquí? ¿Por qué estoy volviendo aquí? No entiendo No sé He activado De nuevo De interruptor Eso no sé Ni por qué Realmente Espérate Espérate Ahora que me acuerdo ¿Os acordáis El cristal Que he dicho De que es una especie De telaraña Y tal ¿Se le podrá disparar? Tenía en cuenta Que sí Porque ha aparecido Otro tipo bonus Tipo bonus Esta clase De enemigos Que aparecen En un sitio Que ya hemos visitado Sí Vale Es parecido Que estaba claro Esto Era el único sitio A priori Que se podía En el que se podía Hacer algo Con las pistolas Y así Como abandonamos El barco Bien 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 Y tenemos La lancha Del Tomb Raider 3 Original Allí Ahora que no sé Si habrá que cogerla Habrá que subir Por la montaña Esta La lancha No parece Que se puede usar Para nada ¿No? Es demasiado Pues que esto Es más bien Una especie De super colchonete Hinchable Pues Paso de la lancha Vamos a subir Por la montaña Esta Cuidadito Con el tema De la vida No os vaya a aparecer Algún tipo Mientras estamos En grietas Y nos mate Hombre Supongo que quedará Bastante en nivel ¿No? No hemos hecho Más que comenzar Pero joder Vamos a tratar De preservar La vida Hasta cuando No podamos Hacerlo más Dios Empieza a volver Grande el nivel Porque A ver Como lo digo Está ese camino Deslizándonos Por la rampa Y demás Y luego está Mierda Por allí Hay otro camino También Aunque eso Está demasiado alto Creo ahora mismo No, no tanto Mira Ni de coña Está tan alto ¿Veis a lo que me refiero? Hay varios caminos Ya aquí Empieza a ser Un poco confuso El nivel ahora mismo Ahora la cuestión Es por dónde Ir primero Nada Vamos a seguir Por donde estamos Y ya está Creo Esto es un muro Espera Esto es un muro Escalable No Vale Es que hay niveles En los que Los muros Escalables Están como Súper ocultos Tío ¿Qué lo está esto? Este cristal No se puede Destrozar Está congelado De una forma Tan sólida Que ni las balas Lo destruyen Es increíble Bueno Bueno pues El camino Que más Parece ser El Principal Ahora mismo Es por aquí Hay que saltar A la rancha ¿Puede ser? O por aquí Vale Yo diría que Mejor Ir por estas rampas Sí 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 Un poco guapo Tío Siendo por el lateral De la montaña Esta Ya digo La lancha Es demasiado grande No creo que se pueda Coger Ni manejar Ni nada Está ahí A modo decorativo Y ya está Así que pasamos De largo Y seguimos Por la montaña Esta Ahora hay que ir A la cubierta del barco Y yo pensando Que hubiéramos Sejado para siempre El barco atrás Pero no Coño Qué Qué guapo está Este nivel Por ahora No sé Esta parte De la montaña Me está gustando Mucho A lo mejor La parte inicial No No ha estado Tan conseguida Pero coño Es que Este autor De siempre Me han gustado Sus niveles Esto no es algo nuevo Ni mucho menos ahora Siempre han tenido Cierto atractivo Los niveles Este autor Para Mierda Para mí Es que me Me queda trancada La rampa Tío Es que Vale No contaba Con el lobo ese Contaba Con el enemigo humano Bueno A lo mejor Con un sequito Aquí De enemigos humanos Pero Con un animal Enfurecido No Bueno Serías Humanas También somos Animales Y demás Pero Ya me entendéis ¿No? En fin Vale Parece que ir a la cubierta Del barco Solamente era Para salir Por el otro extremo Sí Parece No sé Y ahora para allá No Espera Espera A ver Y desde aquí ¿Se puede hacer algo? Sí ¿No? A ver Desde allí Y ahora estamos En la otra parte De La montaña Si es que se le puede Denominar montaña A este sitio Hostia Vaya salto A ver Vale Vale Voy a tener que hacer El proceso lento Espérate A lo mejor No se puede Vale Ahí está Ala Es que quería hacerlo Sin agarre Pero se ve Que no Que no es viable Hacerlo así A ver Allí ¿Corto? ¿Largo? Corto Bien Corto Uy Pero bien Ala Y tenemos una entrada Ah no No tenemos Pensaba que había una entrada En una especie de cueva Ahí No Seguimos por aquí Mierda Bueno Las cargas son increíblemente rápidas Así que Da igual ¿Qué es eso? Granadas Uh Qué bueno Sí, sí Qué bueno Pero ¿Por dónde sigo? ¿Por ahí? Ah, sí Vale Hostia Voy a salto ahora Y Voy a salto A la primera Y ya está A tomar por culo Las contemplaciones Y esto sigue Vale, vale, vale Ahora estamos en un proceso ascendente ¿Y hasta dónde llegará esto? No lo sé ¿En dónde cojones me he estancado? ¿Qué cojones? ¿What? ¿No había nada para chocarme ahí? Entiendo Ala, ya está Sin agar ni hostias A pelo Como tiene que ser Y ahora que A ver A la derecha Ok Vale, saltamos aquí a la derecha Ando para nevar La nieve parece eterna En este nivel ¡Oh! Sin botiquín Y No Pero se tiene que poder llegar Supongo, ¿no? Sin agarre Pero se puede llegar Es que con este tipo de tramos Ocurre que cuando saltamos Si caemos muy hacia abajo Y al agarre no funciona Así que Pero espérate A lo mejor es que hay que volver otra vez al Barco Entonces creo ¿Qué acabo de hacer? ¿Era para un par de objetos y ya está? ¿O cómo va esto? No acabo de entender muy bien esto, ¿eh? Bueno, sí, muy bien No entiendo en absoluto ¿Es que aquí ya hemos estado? No sé Mira, hay un camino por ahí a la derecha Hay una cueva Pero claro ¿Para llegar ahí? Pues... Vamos a volver al barco Y vamos a tratar de ir hacia la derecha Ahora voy a tener que curarme Pero, en fin Es lo que hay Vaya rayada, tío En serio, ¿eh? Me meto todo el rodeo por la montaña Para acabar aquí de nuevo Y ya está Yo me acabé de meter un susto en la sombra A un pájaro que acabé de pasar por delante De mi ventana Joder Sí, sí, también se podía ir por aquí Por lo que veo Y el camino principal es por aquí Lo otro era un rodeo ahí Sin mucho sentido No, pues nada Hemos cogido unas granadas Y ya está El botiquín no lo cuento Porque como nos hemos tenido que hacer daño a la hora de volver al barco Es como si no hubieras cogido nada realmente El botiquín es como si no existiera, ¿vale? Dejémoslo ahí ¿Vosotros veis el botiquín? Ya no lo veis Esto no... No lo veo, ¿eh? ¿O hay que coger un vehículo para... Poder... Ir a esa zona, ¿o no? Eh... A ver... ¿Ese cristal? Buah, pero... No llego Tengo que poder llegar Pero no así Sino así Vale Tampoco del todo así Yo creo que hay que entrar ahí Y coger un quad ahí dentro, tío Tiene toda la pinta, ¿eh? Vale Está bien, está bien Me voy a hacer daño Pero parece viable esto, ¿eh? A ver ¡Ah! Caguen Parecía que sí Pero no Es que... Al no tener nada con mira láser Pues oye Tengo que hacerlo así Con las pistolas Como que sea duro Pero ya está Ya lo tenemos Me ha costado algunos intentos Pero ya... ¡Oh! Coño Parece que hemos entrado Por un piso inferior del barco ahora, ¿no? ¿A qué tiene que haber? Es que insisto Tiene que haber un vehículo por aquí Tiene que haberlo No hay más No sé en dónde exactamente Pero no muy lejos Supongo Hombre Tampoco creo que haya que tirar el vehículo Por una trampilla, ¿verdad? Creo que sería demasiado exagerado Un momento En serio No me jodas Que tengo que entrar al barco Desde el otro extremo ahora Desde la parte de arriba Vale Desde la cubierta Hay que entrar por la trampilla Sí, vale ¿Cómo vuelvo a la cubierta entonces? Ah, para eso era el camino aquel Para eso era el camino del rodeo Porque hay que volver a la cubierta de nuevo Sí o sí Entonces hice el camino antes de tiempo El de volver a la cubierta Joder Buena mierda Pues nada Repetirlo Yo que sé Sí, voy a tener que gastar otro botiquín Bueno, espérate Ahora tengo la vida bastante llena No creo que me haga falta gastar otro botiquín ahora Bueno, ahora sí que lo entendí Ahora sí tiene sentido este camino Porque es que ni siquiera había un secreto Ni nada Era el camino para volver arriba La cubierta ya está Hostia, qué bueno, tío ¡Ay, coño! Por aquí estaban las granadas Y no había nada más Así sí, tío Así sí ¡Oh, qué buena, tío! Sí, señor Todavía de primera Sin pararme A saco, paco Uy, en el filo de la navaja Y ahora aquí Que me trabé mierda Me trabé con la nada antes Vale Derecha, ras Bien Toda la nieve cayendo Y Lara no se ensucia el pelo Ni nada Es una campeona Y ahora debería de haber Una trampilla abierta por aquí Esa de ahí en medio, sí Ok Es que esta es la única manera Supongo de volver al barco Bueno Volver al barco por esta zona Al menos A ver si suelta algo Es que he tardado un poco En soltar el objeto ¿No? Creo que sí Y ahora tenemos un atajo Además por la puerta Creo Vale, vale, vale Voy a recargar la partida Por si acaso ha soltado algo Este enemigo No Vale Porque como los enemigos No desaparecen En los niveles de este autor Por lo general Pues oye No cuesta de más Saber estas cosas Pues parece que Lo del vehículo Está complicado de sacar Que a lo mejor No se saca desde aquí Se saca desde otra parte Fuera del barco O algo No lo sé Vale El bloque este Es para volver Supongo ¿No? Sí No sé cuánto quedará De la parte Del interior Del barco Esto mola Con respecto al Tomb Raider 3 Original Porque en el Tomb Raider 3 Original Era una pequeña visita al barco Y lo abandonamos para siempre Aquí Es visita el barco Nos vamos un momento del barco Y luego volvemos a él Está bastante bien eso De visitar el barco Varias veces Como mínimo son dos veces No mentira Tres veces La parte Cuando vamos a la cubierta También cuenta ¿No? Claro La parte Cuando vamos a la cubierta Y luego hay que hacer Todo el camino de regreso Tres veces Van ya Con esta Que estamos En el interior Del barco Y así ¿Cómo se vuelve? ¿Qué? Ah, vale Se había media bugueado El botón de agarre Se ha abierto esta puerta Que Vale Y ha venido este Hay un arma ahí ¿No? Espérate Vamos a activar el botón Primero Vale Estamos abriendo puertas Continuamente Ahora mismo Las UCIs Vale No está nada mal Esto Vale Ese tiempo Esa puerta Así que Va a haber que saber Donde está Si no sé Donde está la puerta Como que No esperéis Que podamos llegar A ella Esta no es Desde luego Es que hay varias puertas Tío Vale Esta no es Tampoco Porque hay un botón Aquí al lado Así que A lo mejor Esta puerta Es un atajo A otra parte del barco ¡Mierda! ¡Joder! Es que me atasco Todo Dios Ponedle un quitamiedo Ese especial Lara O algo En vez de un quitamiedo De carreteras Un quitamiedo De esa Lara ¡Coño! Sí Esto es un atajo Para volver a la parte inicial Del barco Perfecto Vale Entonces creo que Ya sé cuál es la puerta Debería de ser Un segundo Debería de ser 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 La cadena ser No Esa de allí Así que Vamos a Ir a por el botón Y ahora empieza Aquí Empiezan las prisas Por así decirlo ¿No? A ver si lo conseguimos Creo que no lo estoy haciendo muy bien Pero bueno Vale Lo suficientemente bien Tampoco hacía falta hacerlo Perfecto La otra llave Que nos quedaba Por eso el atajo A la parte inicial Del barco Claro La cosa es que no sé Donde está la cerradura O sea Esa es la Posición aproximada ¿No? Porque está en la primera parte Del barco Está a partir de Aquí No sé si había que subir Arriba Puede ser que sí No me acuerdo Y eso que acabamos De pasar por aquí Como quien dice Hace unos minutejos La trampilla Tal de cual Pascual Pascual La leche que te alimentará Durante toda tu vida Pascual Que no me llegue a tres Estoy mirando A ver Donde podía ser Qué lío Me hago siempre Con las puertas Entra ahí A ver Aquí no es Eh Bengalas Mira Esto no lo había visto Qué bueno De momento No he necesitado Ninguna Cosa extraña Y todo En un nivel de autor Últimamente Uf Bueno A ver Esta puerta No debería ser Que ya ves Dick 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 No me acuerdo Qué era eso Dick 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 Ya ves No Muelle No Muelle no era Dick Eso era Doc Okidoki No sé Realmente Creo que Llevo ya un buen rato De vídeo Pero es que No sé Si queda mucho Del barco No queda mucho No A ver A coño Aquí No 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 es aquí Joder No es aquí coño Estás Donde cogimos Las armas Veo una cerradora Y como loco Me planto ante ella Y pienso que es ahí No 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 Pero Si yo sé que he habido cerraduras En su momento En el nivel este Sí, yo lo sé, no estoy loco ¿Pero dónde coño vi la otra? ¡Ah! Aquí, vale Sí, yo sabía que había visto dos cerraduras Esta era la otra Vale De momento no he visto más Ah, estamos como... ¡Ah! De que es una... como una parte del barco, ¿no? La popa, la proa Creo que debe de ser algo de eso en inglés, ¿no? La popa o la proa Que era cada cual, tío ¿Popa o proa? Bueno, creo que es la... ¡Pero esto! Bueno, la parte delantera, ¿no? Sí Y hay otro tipo ahí abajo, me cago en todo porque Si tuviera un arma con mira láser Le podría disparar desde aquí, pero no Puedo hacer eso Vale Pues no sé si dejaré el vídeo por aquí ¡Oh, mira! Espera, 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 a ver Pensaba que teníamos que abandonar ya el barco Pero en el momento no Vale, creo que sé qué trampilla es Pero no basta ese botón para abrirla Pues... pues el barco sigue en curso Y no, no me refiero a que esté en curso Navegando por los mares Me refiero a que está en curso La realización de la parte del barco Yo supongo que hay otro botón aquí Sí Sí, 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 sí Se puede subir por... no Mira... la... La caseta del... la caseta del vigilante El vigilante de la playa ahí Es el guardacostas, ¿vale? Esa es la caseta del guardacostas Que también aparecía en el Tomb Raider 3 original Y creo que dentro de la caseta del comandante Del comandante, ¿y ahora? La caseta del guardacostas este Estaba la palanca en el Tomb Raider 3 original Una palanca que no funciona igual que la de Tomb Raider 4 Ojo Es una palanca de un único uso Ah, pues nada Iba a dejar el vídeo por aquí Pero si seguimos en el barco Pues... casi que prefiero acabar la parte del barco primero Mira... Llegamos a la parte de arriba del barco ahora Chulo ¡Uah! Hay alguien muy cerca, ¿eh? Esos pasos son de alguien que está muy próximo Sí ¡Cabrón! Me he hecho a 13-14 ¡Hala! Ya está Calmadito te quedas ahí, ¿eh? En el piso Ya te restregaré la sangre en tu cara con un paño o algo Aquí tiene que haber algo No sé muy bien qué, pero algo tiene que haber Uh, la chimenea del barco No habrá que subirse encima de la chimenea, ¿no? No creo ¡Mira lo que hay ahí! Hay munición de UCI Hay motiquín, creo Sí Chus, más adelante Ah, vale Cadáver del enemigo Lo he confundido con alguien vivo ¡Pierda! Coño, esos saltos tan mal ejecutados Qué rabia me dan Bien, en esta chimenea sí que nos podemos subir Hombre, tampoco es que saquemos demasiado Pero... Mejor eso que nada Pero para qué coño tenemos que subir aquí entonces Sí, tenemos una puerta, pero ¿y qué? Si no podemos meternos por ella ¿De qué sirve que haya una puerta? No habrá algún botón o algo por aquí para abrir esa puerta Vale Pues no sé, creo que lo vamos a tener que dejar por aquí ¿Por qué no? Que a lo mejor para abrir la puerta Hay que hacer algo por los exteriores del barco nuevamente, ¿eh? Ojo No puedo descartar esa posibilidad Pero ni por asomo Pues... Creo que se acabó Por este vídeo, creo Vamos a echar un pequeño vistazo más Y si no, pues... En el próximo vídeo ya... Seguimos por los exteriores del barco, ¿vale? Sí, vamos a seguir por los exteriores del barco Pero eso para el próximo vídeo Espero que os haya gustado este vídeo, señoras Sí, señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y nos veremos A la segunda parte del primer nivel de Release of Power Parte 4 Creado por... SED94 Toma ya Hace una combinación Los números 4 de SED94 Y el 4 de que esto es la cuarta parte de... 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 Esta especie de saga que ha creado este autor De... De Release of Power Llave ahí abajo Abriendo la puerta, claro ¡Adiós!